Bueno, pues estoy estudiando. Muy bien, ¿cómo va eso? La facultanza está muy bien. Está muy bien. Está un poco lento en este momento, pero va bien. No, ¿eh? Es un momento que estoy medio distraído con una banda de música y otras cosas que me estoy ocupando, pero... ¿Te gusta la música? Sí, me encanta. No, no, no. No, no, no. No, no, no.